9 de octubre de 1968 Desde la ocupación de Ciudad Universitaria por el Ejército, el Gobierno inició una nueva etapa contra el Movimiento Estudiantil Popular, con la supresión de las libertades enmarcadas en la Constitución Mexicana, con la represión y con la masacre. Declaró en la Casa del Lago un vocero del Consejo Nacional de Huelga ante periodistas nacionales y extranjeros. Informó que en conversaciones informales con representantes del Gobierno, cada parte trata de definir sus posiciones, pero no se puede llegar a acuerdo, pues los delegados del Consejo Nacional de Huelga no están autorizados para tomar determinaciones sin consultar antes a sus mandantes. Aclara que los primeros representantes del Consejo Nacional de Huelga que se entrevistaron con De la Vega y Caso el 2 de octubre en la mañana, fueron aprendidos el mismo día en la Plaza de las Tres Culturas cuando se inició la masacre. El Consejo Nacional de Huelga reiteró que en cualquier caso, para el diálogo público es necesario que los presos políticos sean liberados, que las tropas salgan de Santo Tomás y que cese la represión. Enseguida, Marcelino Perelló desmintió declaraciones que le atribuye falsamente la prensa, en el sentido de que el Ejército se defendió de un ataque armado. El Consejo Nacional de Huelga y yo, en particular, dice Perelló, consideramos como único responsable de la masacre al gobierno. Subrayó además que el Consejo Nacional de Huelga no tiene líderes connotados, puesto que agrupa a representantes de 77 escuelas que colaboran y luchan en igualdad de circunstancias. Perelló denunció también que familiares de miembros del Consejo Nacional de Huelga han sido detenidos por la Procuraduría y que sus casas han sido cateadas. Otros voceros del Consejo Nacional de Huelga afirman que las fuerzas represivas golpean a los presos brutalmente si no están dispuestos a declarar y exigieron informes del paradero situación física y jurídica de cerca de 300 estudiantes desaparecidos. Respondiendo a una pregunta, dijeron que quizá haya en el gobierno dos tendencias, una nacionalista y otra favorable a los intereses de Estados Unidos, pero que, para nosotros, el gobierno es un bloque monolítico que tendrá que resolver las demandas populares. No estamos en lucha para favorecer a organizaciones o personas, sino para abrir causas democráticos. En esa reunión se leyó el siguiente telegrama dirigido a los presos políticos en Huelga de Hambre. CNH valora altamente combativa actitud presos políticos realizan Huelga de Hambre. Situación, movimiento, intensificación, represión, impiden desplegar solidaridad máxima. Tal virtud pedimos consideren proposición CNH sentido termine Huelga de Hambre. Unidos venceremos. Finalmente se afirmó que el Consejo Nacional de Huelga nunca aprobó ni aprobará el sabotaje que no llamará a manifestaciones y que solo informará 133 detenidos el 2 de octubre en Tatelolco fueron consignados por la larga lista de delitos penales que se vienen imputando a todos los que participan en la lucha por las libertades democráticas. La Procuraduría del Distrito Federal consignó a 96 hombres y dos mujeres más y envió al Tribunal de Menores a 15 jóvenes. En Veracruz se dictó formal prisión contra cuatro personas más. Todas estas personas son acusadas de varios de los siguientes delitos. En cada caso, los suficientes para que no puedan salir bajo fianza, caución o palabra, incitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, robo, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, robo, acopio y disparo de armas, homicidio, homicidio tumultuario, resistencia de particulares y lesiones a agentes de la autoridad. Por otra parte, la Universidad Nacional suspenderá labores del 12 al 27 de este mes con motivo de los 19 Juegos Olímpicos. Solo se permitirá la entrada a sus instalaciones deportivas y únicamente a atletas y funcionarios, empleados y periodistas autorizados por el comité organizador. El Partido Popular Socialista asegura que la masacre del 2 de octubre fue un enfrentamiento entre provocadores, muchos de ellos extranjeros, y las Fuerzas Armadas para crear el clima adecuado para una revuelta y derrocar al gobierno. Los agrupados en torno a la figura de Lombardo Toledano afirman que hay una conspiración contra México que trata de utilizar la inquietud estudiantil para lograr sus viejos propósitos. Al contrario de lo que exigió el diputado Sánchez Cárdenas, la dirección de su partido no especifica quienes conspiran, de quién reciben órdenes ni cuáles son los propósitos de que habla. Sin embargo, el Partido Popular Socialista convoca al gobierno, a todas las organizaciones democráticas y a la juventud a unir esfuerzos para hacer fracasar la conspiración reaccionaria y del imperialismo. En París, en el periódico Le Monde, Carlos Fuentes publica una carta abierta a Arthur Miller y Maurice Béjar, en la que les recuerda que se ha violado la autonomía universitaria para establecer una miserable paz olímpica en un país que debería consagrar sus fuerzas a problemas más urgentes. Fuentes exhorta a ambos artistas, hombres de conciencia, a no aprobar con su presencia en la llamada Olimpiada Cultural el festejo de una noción abstracta de cultura mientras se ignoran los verdaderos valores culturales de la humanidad. Fueron estos los acontecimientos que tuvieron lugar hoy, 9 de octubre de 1968. ¡Gracias!